Hay varias cosas muy, muy interesantes Por ejemplo, yo le voy a decir algo muy, muy interesante Génesis 48.5 Génesis 48.5 dice, ahora habla José y dice Yo reclamo, fíjense, no José, no que a los hijos de José le está hablando Jacob Y dice, yo reclamo como hijos míos a estos dos muchachos tuyos A Efraín y a Manasés Y usted sabe que Efraín habla de fructífero Y este año fue el año de los fructíferos Y luego dice, yo reclamo como a Manasés Pero resulta que aquí pasa algo Que un 12 se vuelve un 14 ¿Cómo así? Usted se recuerda que los hijos de Jacob eran 12 Rubén, Levi, Simeón, Judá, Sabulón, Isaacar, Dan, Gal, Acer, Neftalí, José y Benjamín Y viene Dios y no permite que le den la bendición de la primogenitura Al que le tocaba, lo descartan Descartan a dos Y viene Dios y utiliza a este hombre definitivamente muy profético Pero también cuando él bendijo a sus dos muchachos hizo algo Cruzó las manos Y José le dice, Padre Padre, no es así Y él respondió, yo sé Pero es así Es decir que Dios Tenía un plan De invertir bendiciones De invertir bendiciones De invertir bendiciones Ahora, usted sabe que en Manasés Significa El que hace olvidar Él me hizo olvidar de la tierra, de mi sufrimiento Él me hizo olvidar Y a cuantos no les gustaría olvidar las cosas que nos han causado daño Bueno, la verdad que hay un canto que dice Olvidemos las tristezas Y el único que nos va a hacer olvidar las tristezas es Dios Pero resulta que estos dos Se convierten En los primogénitos Pero aquí se pone cardíaco Porque estos dos No eran legítimamente judíos Eran hijos de una mujer que no era judía Eran hijos de una mujer de Egipto En otras palabras En la genealogía de Israel Dos que no vienen de la genealogía Como judíos judíos Vienen a ser los que vienen a tomar la primogenitura Bueno, para que me vaya entendiendo el mensaje Vaya, usted y yo pues no, no éramos parte de la fiesta No éramos judíos Sin embargo, un judío Cristo Jesús Tomó a una gentil Y esa gentil es la iglesia Le da esa ofrenda sonora Y resulta que viene Dios Y lo que no era Lo pone en primer lugar A Cenat Era sacerdotisa Pero no era judía Entonces Estamos viendo Un, un Una bendición Y resulta que Dios bendice Por medio de Jacob De gran manera A José Pero luego no sólo a José Sino que le da la bendición De la primogenitura A dos Y los bendice Y cruza aún la bendición Entonces el primero Será postero Y el postero Empieza a mezclarse Algo ahí profético Entonces Aquí hay un catorce Bueno, usted empiece A decir Bueno, entonces ¿Qué pasó aquí? Usted tenía la idea De que sólo Doce eran De la tribu de Israel Sin embargo José Peleó Y dijo Esos dos Que no eran mis hijos Son mis hijos Y usted Y yo Que no eran los hijos Ahora somos hijos De Dios Le da esa ofrenda sonora Es decir Hay un catorce Que nos va a bendecir De una manera Increíble Es decir Había uno Que vino a ser fructífero Donde había Haber multiplicación De descendencia Y que le habían De dar la tierra De Canaán Fíjese usted Usted ve los versículos Que hablan en relación A esto Está hablando De muchas bendiciones Pero yo no le voy A seguir la línea Al texto Porque si no No predico lo demás Y tengo varios Varios textos Que hablarle Pero usted vaya tomando Ahí bueno Entonces aquí hay un catorce Y hay que seguirle La pista Al catorce Entonces Para empezar Un catorce Se convierte En bendición Y cuantos quieren ser De los que tienen La bendición del catorce Señor yo Yo tomo la bendición Porque yo realmente No soy judío Pero si Estoy en unión Con el judío De judíos Con el rey De reyes Y señor De señores Y yo tomo Ese catorce Para mí Lo tomo Ahora Sigamos tratando De ver Aquí hay un catorce Ahora ¿Sabe que las Fiestas judías Eran siete? Y el siete Habla De perfección Y luego Hay un ocho Y el ocho Habla de qué De empezar De vuelta Estoy hablando En cuanto a valores De números En la Biblia Es decir Siete Se acabaron A siete fiestas Y al año Comienzan otra vez Las fiestas Entonces Tome el ocho También Pero sigamos Sigamos Dice la Biblia En Ezequiel 45 21 La Biblia dice En el mes primero A los catorce días Que se establece A los catorce días Dice En el mes primero A los catorce días Del mes Tendréis La Pascua Fiesta De siete días Y comerán Pan Sin levadura Entonces Están estableciendo Una fiesta El catorce El catorce En otras palabras Si le digo Hay un catorce En la Pascua Este podría decir A fácil Pastor Eso lo entiendo A fácil Es un año De santidad Un año De consagración ¿Cuántos saben Que Cristo viene? Si hay un catorce Ahora Claro que Cuando hablo De la Pascua Estoy hablando Del Cordero de Dios Y la primer fiesta Es la venida De Cristo Que vino A salvar el mundo Ahora ¿Cuántos tienen Al Jesús Salvador? Usted ya tiene Al Jesús Salvador Entonces Ahora Empieza el plan De Dios A trabajar Con el hombre Y que lindo Porque Dice que debe De celebrarse ¿A cuánto Les gusta La fiesta? Como que no Muchito se oye ¿A usted Le gusta Hacerle fiesta A Dios? Bueno yo hace años Me acuerdo Que era un borracho Fíjese La verdad Hace años Era joven Mi madre Le di muchos Dolores de cabeza Aquí está mi madre Al frente Y yo era borracho Pero borracho De los borrachos Y para estas fechas Gracias a Dios Estoy vivo Fíjese En una de esas fechas Me asaltaron Y pegaron Con combate Pero eso No voy a hablar Porque Dice que hay Un manasés Y hay que olvidar Las tristezas Fíjese Fíjese que yo conté Un hermano En una de esas fechas A mí me corrieron Con cadenas Porque Me fui a meter A donde no debía De meterme Y que se había Una mara Una ganga Como usted Una pandilla Y hermano Y me empezaron Una correteada Fíjese Que corrí Como nunca En mi vida Y gracias a Dios Gané la carrera Pero ahora Hermano Yo puedo Celebrar Ser feliz Sin tener Nada en mi cuerpo Que estorbe Y trastorne Mi cuerpo No que tengo El gozo El gozo Que Dios da La bendición Que Dios da Ahora Estoy sobrio En mi sano juicio Puedo disfrutar A mi familia Disfrutarlos A ustedes Alegrarme Sobre todo Con el Señor Mi Dios Entonces Es decir Esta fiesta Para mi Sabe que dice Un verso En la Biblia En esta versión Dice El día que ustedes Cruzaron el mar Será un día Que ustedes Lo celebrarán Con vigilia Y será perpetua Ahí lo busca Está hablando De la Pascua Donde está Pastor Entre Génesis Y Apocalipsis Entonces Definitivamente Habla De Del Cordero De Dios Habla De la Pascua Y usted Puede apuntar Habla de esto Habla de esto Habla de esto Y es un 14 Entonces Sigamos Caminando Resulta Que también Hay algo Muy interesante Que dice La Biblia En primera En Reyes 8 65 Dice En esta ocasión Salomón En el mejor Templo Y todo Israel Celebraron La fiesta De las Enramadas O Tabernáculos Y De las Gracias. 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 Y sabes que es lo cardíaco que esta es la octava atretada un ocho otra vez es decir que se está cumpliendo por octava vez que pasa esto por eso le hablé al siete y le hablé al ocho y le estoy Estoy hablando del 14 En el año 162 a 163 Pasó semejante Pascua y Tabernáculos Precisamente Las cuatro lunas rojas Concedieron en dos fiestas Y marcó Dios las dos fiestas En el 795 al 796 Marcó otra vez Pascua y Tabernáculos Pero que puntería Al Señor Cuando está tirando las lunas rojas Resulta que en el 842 Al 43 Otra vez Pascua Y Tabernáculos, el Señor viene marcando Lo mismo, está diciendo El principio y el final El principio y el final de la fiesta El Cristo Salvador Y el Cristo que viene Porque la fiesta de Tabernáculos Es la reunión con Él Y cuantos esperan reunirse con Cristo Fíjese que Viéndolo lo que dice la Biblia Él no está hablando lo que dice la Biblia En cuanto a lo que está hablando De las señales Cuarta tetada El año 860 Pascua y Tabernáculos La marcó otra vez Igual Es decir que el Señor se ha preocupado En marcar estas dos En la historia Desde los días de Jesús Hasta ahora Ocho Ocho Que estamos por entrar al ocho Y es un 14 Y el 14 Y el 8 Hablan de lo mismo ¿Estamos bien? 5 6 7 Bueno Pascua y Tabernáculos Pascua y Tabernáculos Pascua y Tabernáculos El Señor viene marcando Desde que Él se fue Viene marcando La fiesta de salvación Y la fiesta del final Es decir La venida de Cristo Como Salvador Y su segunda venida Y cuantos creen Que Cristo ya vino Como Salvador Y cuantos creen Que viene como novio Eso está hablando Miren bien Pues entiéndame Por señales Dice el Señor Luna roja Yo les hablé De la luna roja Digo el Señor Proféticamente Y eso significa Que yo estoy cerca Entonces quiere decir Que allá Les habló Que estaba cerca Que estaba cerca Que estaba cerca Pero Ahorita Se está cumpliendo La octava Ves Que pasa un tetra Y un tetra Se lo voy a A ver Se lo voy a sumar Son Cuatro lunas rojas Pero como son cuatro Y las cuatro Son Pascua Y Tabernáculos Son siete más siete Catorce Siete más siete Catorce Siete más siete Catorce Viene marcando Catorce Y viene Una novena Pero A esa Ya está Muy lejos Según la NASA Dice que La segunda Tetrada Será en el Dos mil Seiscientos Catorce Y sospecho Miguelito Que tú y yo Ya vamos a estar Con el Señor Y usted también Entonces Quiere decir que Otra Otras generaciones No vieron esto Nosotros lo estamos viendo Entonces Para mí El Señor Es emocionante Pero hay un ocho Es decir que En el estudio Que le estoy dando Hay códigos Código catorce Y código ocho Código uno Y código siete Principio Y el siete Es perfección Ahora Pastor Pero el mensaje Es matemático No es que así Lo dice la Biblia Fíjese Entonces Estamos hablando De la venida De Cristo La segunda Venida De Cristo La venida De Cristo La segunda Venida De Cristo Y en los Tretas lunares Hubo un mensaje Que prediqué Hace poco Algunos meses Atrás Cuando el Señor Me regaló esto Y es Señales del sol Y era El segundo tema Cuando di Es señales del sol Y por qué lo di Porque oí la voz Del Señor Que me dijo Señales del sol Y estoy delante De Dios Y me puse Tigriar Tigriar Bueno y que hay Las señales del sol Creo que estaba hablando Hermano Sergio Fíjate que el Señor Me dijo que estudiará eso Incluso él me dijo Mira hay una revista Que nosotros sacamos Sacamos un estudio Y me puse Tigriar Pero no estaba eso Y estudiando Y viendo Porque la Biblia Dice que estudiando Dice que Hay cosas Escondidas Pero indagar Es para los reyes Y no que sea rey Pero al rato Si Entonces le puse Indagar Indagar Cuando de repente Vi algo Que todavía no sonaba Ahorita ya está Empezando a sonar Cuando yo lo prediqué Todavía no se oía No quiere decir Que yo haya descubierto El agua azucarada Pero me dio la gracia El Señor de Barro Y también Te pido Señor Dame la gracia De ver su cumplimiento De estar Nice Ubicado Haciendo lo que Me puso a hacer Y que el Señor Me encuentre Haciendo así Que esa Esa es mi tarea Ahora Ahora Vea acá Algo Algo interesante Sigo Esther 9 Para el día 14 Donde se anuló El edicto Y resulta Resulta que la tristeza El día 14 Vino a convertirse En alegría Y resulta que dice Acá Le voy a leer acá Dice El día 14 Del mismo mes Se convirtió Día de banquete Y día de alegría Dígale que está a su lado El 14 Es día de banquete El 14 Es día de alegría Y no es día de juicio Sabe que estamos En un 13 Y el 13 Para la gente Estaba cardíaco Pero El Señor Cambió la maldición En bendición Para nosotros Le da esa ofrenda Sonora Digo No, no, no Ustedes Ustedes son mi pueblo Y contra ¿Sabe que dice La Biblia? Contra Israel No hay maldición Que valga Y usted es el pueblo De Dios Contra usted No hay maldición Al contrario Suyas Son las bendiciones De Dios Como Padre Así que Dele esa ofrenda Señor, Señor Eso es así Entonces dice Pero los judíos Que estaban en Susa Se reunieron El 13 Y el 14 Del mismo año Y el 15 Reposaron El 15 Habla de reposo Pero Pero no me meto Al 15 Porque no hemos llegado Y dice Y convirtiendo El día De banquete Y día De regocijos Lo vuelve a repetir Por tanto Los judíos Aldeanos Que habitaban En las vías Sin muros Celebraron El 14 El mes El mes de Adar Como día De alegría Y día De banquete Dígale Que está a su lado Se celebra El 14 Como día De alegría Y día De banquete Quiere decir Que en el año 14 Va a haber Buen Cuscún Porque Hay buenos Marineros Para tirarse Al agua Y sacar El manjar De Dios Sacar Los lindos Tesoros Que Dios Tiene Bueno La Biblia Dice Yo les daré Los tesoros Del abismo Y resulta Que el abismo Está en las profundidades Del mar Pero no me voy a estar Ahí todavía Tenemos todo el año Para hablar de esto Y dice acá Día de alegría Día de banquete Día de regocijo Y unos a otros Se regalaban Cosas Entonces quiere decir Que este año Nos vamos a regalar Cosas Que el Señor Nos va a regalar Cosas a nosotros Amén Y pero le dije Que también Es día de templo Es día De estrenar Templos Así que estamos Proféticamente Anunciando Que vamos a estrenar Templo Aunque algunos Se me están adelantando Ya El 14 Está bueno Y si usted Sigue Sigue leyendo El verso 20 El verso 21 Y de ahí Fue una orden Luego se fue Una orden Hay que celebrar El día 14 El día 14 En el verso 21 Dice Se les ordenó Que el día 14 Día de celebrar Y había que hacerlo Cada año El 14 Ahora Yo sigo Viendo algo acá Para tratar Para tratar de decirle Que es lo que va a pasar Estoy mencionándole Tratando de explicarle Que va a pasar Dice Ezequiel Y resulta que En Ezequiel Se vuelve Profundo El verso Y abarca El 40 El 41 El 42 El 43 Para hablar De lo mismo Y dice acá En el año 25 De nuestro cautiverio Al principio Del año De los 10 días Del mes A los 14 años Después de la ciudad Fue conquistada Una conquista A los 14 años Y sabe usted Que cuántos ya celebraron El año La conquista Si ya celebró El año La conquista Entonces Ahora resulta Que hay un proceso Que se mide Después del 14 Dice En visiones De Dios Me llevó A la tierra De Israel Quiere decir Que el 14 Es un año De volver A tomar visiones Hace que tiempo Ya no fluyes En visiones Hace que tiempo Dejaste estar Conectado A lo sobrenatural El año 14 Nos van a reconectar Al mundo espiritual ¿Cuántos están alegres? ¿Cómo así? Viene un eslabón Que va a jalar Todo eso Eso viene para ustedes Lo vamos a jalar Y se los vamos a poner Les sigo hablando El 14 Fíjense que Yo les sigo hablando Y no se ponga A ver teléfono No se ponga A ver nada Que si no Se va a perder Lo que Dios Le está dando acá Mateo 1 17 14 Generaciones Aquí otro 14 Todos los que Aparecen en la lista Abarcan 14 Generaciones Desde Abraham Hasta David 14 14 De David Hasta el destierro Babilonia 14 Desde el destierro Babilonia Hasta el Mesías Y ahí termina Un 14 No se está hablando Tiempos 14 Es un tiempo Y otro tiempo 14 generaciones De una A otra ¿Sabe usted Que el profeta Joel dice Y ustedes Volverán A recuperar Los años Perdidos Y cuantos Creen que eso Se puede hacer Pastor Pero yo Me perdí Varios Otra vez El eslabón Que le hablo El eslabón Profético Está jalando Para que Se vuelva A alcanzar Lo que perdiste Es decir Este año Es de Ponernos bien Busos Como los De Los Los generales O los Oficiales Del Rey Salomón Busos Díganle Que está a su lado Buso Buso Abusado Ahora Otro 14 Otro 14 Que se está dando Le doy otro 14 Gálatas 2 1 Después Pasados 14 años Subí Otra vez A Jerusalén Bueno Que está diciendo Yo estuve Hace 14 años En Jerusalén Y otra vez Estoy volviendo A Jerusalén El 14 Va muy relacionado Así Y ahora Subía Subía Con mayor Experiencia Subía Acompañado Y subía Con Bernabé Hijo de Consuelo Y llevando Y llevando Conmigo También Habla Habla De Tito Habla De Otros Acompañado Entonces Ahora Yo ya No voy Solo Ya voy Con Otros Tuve Experiencia Solo Ahora Estoy Subiendo Acompañado Otros Van a Decir Pero También A mí Me Ocurrió Vamos A Encontrar Familiaridad En Experiencias Sobrenaturales Sabe Que yo A veces Le he contado A usted Le he contado Algunas Experiencias Algunas Y a veces Digo Mejor No se las Cuento Porque Van a Mero Mero Zafado Viendo Y que voy A hacer Si me Las muestran Pues Dios Es su Misericordia Me da Visiones Dios Es su Misericordia Me muestra Cosas Me habla Al menos Dice la Biblia Mis ovejas Oyen Mi voz Y yo Soy oveja Del Señor Y usted También es Oveja Del Señor Entonces Dijeron Mira Vas a oír Que te voy A hablar Y ciertamente He oído Al Señor He oído Al Espíritu Santo He oído Al Padre Pastor Ya Ya está Usted Otra vez Pues Pues eso Me ha Pasado Le voy a decir Algo Quizás Te voy A decir De Pastor Anda Zafado Yo ya Vi al Padre Hace Años ¿Dónde Está Cuchi? Le conté Una visión No Leonardo Perdón Yo le conté Fíjate Que vi A un Anciano Entrado Entrado En Años Pero Arruga Sobre Arruga Alto Exponente Pelo Blanco Blanco Y largo Pero había Otro Semejante A él Igual Y me sentaron Dice algo Algo Más Y lo Vuelve A repetir Hace Catorce Años Yo fui Llevado Al tercer Cielo Como que Subió La nota Miren Miren Hace Catorce Años Yo subí Hasta El tercer Cielo Pues si a Pablo Se lo Llevaron Entonces No nos Pueden Llevar A nosotros Si a Juan Se lo Llevaron No nos Pueden Llevar A nosotros Si a Elías Se lo Llevaron No nos Pueden Llevar A nosotros Si a Enoch Se lo Llevaron No nos Pueden Llevar A nosotros Al menos Yo veo Que muchos Hombres Le concedió Entonces Ahora Téngame Misericordia Que al menos Yo sueño Pues Pero Lo que Está diciendo Pablo Es Mira Hace Catorce Años Fui Llevado Hasta El tercer Cielo Y Se me Fue No sé Si fue En cuerpo Fuera Del cuerpo No lo sé Solo Dios Lo sabe No sé Si estaba Durmiendo O si me Llevaron Así dijo Pero Menciona Otra vez Lo que Pasó En el Catorce De Salomón Y me Mostraron Cosas Que son Difíciles Que el Hombre Las Entienda Y si Se Hablaran Estas Cosas No Las Podrían Entender Entonces Catorce Profundidad Otra vez Revelación Catorce Otra vez Un 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 Nivel Mayor De Experiencias Sobrenaturales Cuantos Creen A lo Que la Biblia Dice Y Ustedes Harán Mayores Cosas Que Estas Le da Esa Ofrenda Fuerte Y Cuando Va a Hacer Eso Si Ya Nos Estamos Acercando A la Venida Del Señor Cuando Va a Hacer Eso Entonces Está Acercando Un Catorce Muy Marcado Para Nosotros Es decir Que Estamos Hablando De Un Catorce Maravilloso Maravilloso El Catorce Que Se Nos Está Presentando Es Es decir Que Va a Traer Unos Beneficios Increíbles Hay Un Catorce Que Presenta Geo Y Zacarías Hay Un Catorce Que Presenta Cuando Despiertan El Espíritu De Sorobabel Para Ahí Está Otro Catorce Para Edificar El Templo Y Le Vino Espíritu Sabiduría Ahora Cuántos Son Templo De Dios Quiere Decir Que En Este A También A Usted Lo Van A Trabajar Así Miren Lo Van A Preparar Lo Van A Taviar Va A Ser Un A De Preparativos Para La Iglesia Pastor Yo Pese Que Era En Lo Natural Del Templo Pero Aparte Lo Natural Templo Usted Es Templo Del Espíritu Santo Le Da Esa Ofrenda Sonora Señor Entonces Quiere decir Que Estamos En Una Frontera Muy Maravillosa Invitar 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 Todos Los De Invitar Que Son Y Se Ponga De Pie Cuantos Quisieran Orar Conmigo Cuantos Quisieran Tomar Un ratito Para Orar Sabe Usted Que Oseas Menciona Un Catorce En La En La Restauración Matrimonial Aquí Tengo Un montón De Textos Textos Apuntados Quiere decir Que Este año Es Un Año También De Restauraciones Matrimoniales Como Así Pastor Mire Pues Va A Haber Un Trabajo En Muchos Aspectos De Una Manera Increíble Se Va A Dar Cosas Que Antes No Habías Visto Al Grado Que Dios Lo Está Testificando Aún Con Señales De La Luna Y Aún Lo Repite Dos Veces Hermano Es Un Año Donde Que Quizás Tú Te Te Quedaste Estancado En Tiempo En Algo Y Dios Va A Jalar El Eslabón Para Que Alcances Lo Que Se Te Había Ido Porque Está Hablando De Ciclos El Catorce Ciclos De Fiesta De Principio Y De Finales Principios Y Finales Yo estoy Esperando Ver A Cristo Sabes Sabes Que Por Ahí Hubo Una Noticia Viral De Un Que Cuando Usted Llama A Un Número 27 De Julio Del 2014 Su Iphone En Siri Le Contesta Las Puertas Del Infierno Serán Abiertas No Sabía No Pastores Que Yo No Tengo Iphone Y Y Y Y Y Y Resulta Que Si usted Lo pone También En el Año 13 27 De Julio Del Año 2013 Las Puertas Del Ade Y Dígalo En Inglés Le dice Igual Dígaselo En Español Cuando Le ponen In Inglés Como Es Que Dice Roberto Le dije Intentalo Intentalo Yo Lo Aunque su Iphone No Quiera Hacer Pues Hágalo Dice Dicen Inglés Que Las Puertas Del Ade Se Van A Abrir Bueno Pastor Fue Un Error Dice No Sabemos Cómo Pasó Están Buscando Explicaciones Te Así Dice Inglés Las Puertas Del Abismo Estarán Abiertas Es Que Usted No Mira Noticias Hombre Y Si El Suyo Está En Spanish También Las Puertas Del Infierno Estarán Abiertas Pero ¿Sabe? ¿Sabe? Bueno Yo me puse A investigar Ya lo había visto usted ¿No? Ah Pues Ya vio Son un Tremendo Con el Iphone Me puse A investigar Resulta Que En el Calendario Chino Celebran En esa Fecha Ellos En una Subtradición Que se Abren Las Puertas Y Salen Fantasmas En esa Fecha Los Islámicos Celebran También Que se Abren Las Puertas Del Infierno Un Rato Y Luego Se Abren Las Del Cielo Algunos Dicen Eso Por Causa Eso Que El Programador Trató De Decir Eso A Saber Pero De Que Cristo Viene Viene ¿Sabe usted Que Apocalipsis Dice Que se Van A Abrir Las Puertas Del Lado Pero Dígale Que Está Lado Pero No Sabes Que Se Van A Abrir Las Puertas Del Cielo Año 14 Póngase Sus Manos Póngase Sobre Sus Pías Señor Mío Invito A los Pastores Aquí Alrededor De mí Señor Venimos Como Un Pueblo A Ponernos Delante De Ti Señor Presentando Los Rebaños Presentando Las Familias Presentando Señor Las Casas Que Nos Has Puesto A Pastorear Y Venimos Rogando Porque El Plan Profético Del 2014 Se Cumpla Es Un Año De Muchas Pero Muchas Bendiciones Señor Me Presento Delante De Ti Señor Por Medio De Tu Palabra Por Medio De Señales Avaladas En Tu Palabra Vemos Señales De Tetras De Luna Roja Y Estamos A Principios De Cumplir Un Octavo Tetrada De Señales Donde Donde Tu Vienes Marcando Mi Dios Fiesta Del Cordero Fiesta Donde Hay Frutos Terminados Donde Donde Hay Cosecha Fiesta De Reunión Señor En el Nombre De Jesús Venimos Dándote Gracias Presenta Tu Vida Espiritual Dile Señor Yo Anhelo La Conexión Con El Espíritu Para Entrar Señor A Esos Niveles De Profundidad De La Palabra Te Pido Que Me Conectes Con El Eslabón Profético Que Tienes Para Este Año Para Experiencias Tuyas Estas Señales Acompañarán A los Que Han Creído En Mi Nombre Echarán Fuera Demonios Hablarán Nuevas Lenguas Habla De Señales Y Las Señales Os Seguirán Señor Se Cumpla En Esta Iglesia En Nuestras Iglesias En Nuestra Vida Jóvenes Que Empiezan A Ser Avivados A La Vida Del Espíritu Jovencitos Que Han Dejado De Tener Experiencias Con Dios Y Se Han Estancado Se Vuelven A Conectar Dios Empieza A Jalar El Eslabón Profético Para Unirlo A Un Tiempo Grande De Restauración Señor Que Los Nuestros Que Nuestra Casa Nuestra Familia Y La Gloria Postrera La Gloria Postrera Se Convierte Mejor Que La Primera La Séptima Fiesta Se Vuelve Más Grande Que La Primera Donde Tendrás Experiencias Maravillosas Padre Yo Vengo Desatando Apostólicamente Proféticamente Todo Lo Que Encierra Este Año Catorce Pastoral Evangelisticamente Evangelisticamente Magisterialmente Que Las Nociones Ministeriales Sirvan Para Bendecir Tu Vida Clama Por Tu Vida Pascua Habla De Santidad Tabernáculos Habla De La Reunión Con Él Es Un Año Donde Dios Se Va A Glorificar Donde Alcanzar Las Cosas Que Has Perdido Y Las Tomarás De Vuelta Donde Dios Permite Volverte A Poner En La Fila De Carrera Donde Dios Establece De Nuevo A Que Tengas Las Lenas Experiencias Que Tenías El El Mismo Avivamiento De Espíritu Que Tenías La Misma Pasión Que Tenías Donde Están Preparándote Donde Donde Él Se Va A Glorificar Donde Verás Vencidos A Tus Enemigos Donde Verás La Mano Favorable De Dios Por Lo Tanto Estamos Declarando El Año 2014 De Acuerdo A Las Señales Proféticas De Acuerdo A La Palabra De Dios Estamos Declarando Los Inicios Del Año Del Reinicio Para La Iglesia Proclamamos El Año De Reinicio Reinicio Año 2014 Año Del Reinicio Donde Te Conectas De Nuevo Donde Te Pones De Nuevo Para Correr La Buena Carrera Año 2014 Año De Reinicio Año De Victoria Que Ir Banar 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 Año Año De Reinicio Donde Vienen Las Experiencias Nuevas Donde El Terreno Perdido Se Vuelve A Tomar Donde Dios Hará Cosas Grandes En Tu Vida Donde Podrás Profundizar En Las Aguas Y Sacar Oro Sacar Joyas Donde Podrás Ver Visiones De Dios A Como Lo Has Anhelado Donde Verás Nuevas Etapas Para Tu Vida Nuevas Etapas En Tu Vida Ministerial Que Hermanar Matara Declara En Tu Vida Un Reinicio Una Etapa Nueva Y Con Mayor Experiencia Año 2014 Año Del Reinicio De Principio Final De Fiesta De Principio Final De Fiesta Aleluya Declar Declaramos Declaramos Que Nos Levantamos Declara La Iglesia Declara Tu Reinicio Lo Que Habías Perdido Hoy El Señor Te Lo Devuelve Lo Quedaba Por Perdido Hoy El Dios Del Cielo Lo Activa El Don De Dios La Profecía La Revelación El Entendimiento Divino Sobre Tu Casa Sobre Tus Hijo Sobre Los Tuyos Que Entienda La Palabra Que Entienda Las Señales Para Que Corra En La Santidad Divina El Reinicio Declaramos La Bendición Del Señor Declaramos La Fortaleza Del Señor Sobre Tu Vida Que Te Levante Oh A Esta Palabra Apostólica Que Hoy Se Declara Sobre Tu Iglesia Pastor Sobre Los Tuyos Sobre Tus Hijo Porque Fiel Es El Señor El Fiel Señor Venimos Delante De Mi Padre Declarando Señor Que Este Año Señor El Año De Los Tabernáculos El Año De La Pascua El Año De La Revelación El Año Que Vamos A Hacerte Casa Señor Que Te Bendeciremos Padre Que Estas Fechas Que Tú Nos Has Puesto Señor Como Señales Del Sol Señor De La Luna Padre Para Que Podamos Entender Señor Que Se Revele En Nuestras Vidas Que Se Revele La Palabra A Nuestras Vidas Y Que Podamos Entender De Que Tú Nos Estás Anunciando Tu Venida Padre Y Que Tenemos Que Hacer Grandes Cosas Para Ti Gracias Por Permitirnos Señor Estar En Este Lugar Para Recibir Esta Proclama Señor Para Recibir Esta Proclama Señor En Este Día Señor Gracias Mi Dios Gracias Mi Señor Gracias En Nuestra Hora Padre En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Se Abre Una Puerta Nueva Se Abre Una Etapa Nueva Se Abre Un Reinicio Se Te Abre Una Puerta Para Que Puedas Correr Para Que Puedas Reiniciar Para Que Puedas Reedificar Para Que Puedas Restaurar Para Que Puedas Coler Para Que Puedas Sembrar Hoy Hoy Reinicia Una Etapa Nueva En Tu Vida Iglesia En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Hoy Abrimos Esa Puerta Y Comenzamos A Correr En Ella A Reiniciar A Retomar A Restaurar A Creer A Crecer A Correr Se Restaura El Primer Amor Se Restaura La Fe Se Restaura Las Nuevas Fuerzas Los Evangelistas Se Levantan Una Vez Más Los Dones Resurgen Una Vez Más El Avivamiento Se Levanta Una Vez Más Hoy Se Reinicia Sobre Tu Iglesia Sobre La Amada Del Señor Una Etapa Nueva Una Etapa Nueva Una Etapa Nueva En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Oh Señor Te Alabamos Oh Gracias Padre Por Este Año Nuevo Que Nos Ha Dado Gracias Por Tu Poder Por Tu Gloria Dios Gracias Por Las Bendiciones Es Tuya Señor En Medio De Tu Pueblo Oh Declaramos Que Grandes Cosas Están Por Venir Grandes Bendiciones Para Tu Pueblo Señor Ay Gracias Dios Porque Hasta Aquí Tu Has Estado Con Nos Nos Dios Dios Bendice Bendice Tu Pueblo De Una Manera Especial Que Este Sea Un Año Próspero Para Cada Uno De Nos Nos Señor En El Pal Veamos La Gloria Tuya El Poder Tuyo Señor Entrónate En Medio De Tu Pueblo Dios Establece Establece Tu Señorío En Cada Una De Nuestras Congregaciones Ah Señor Que Podamos Estar Haciendo Oh Señor La Obra De Tu Agrado Señor Con Un Mismo Sentir Sabiendo Señor Que Tú Eres Justo Y Tú Sabrás Dar A Cada Uno Señor Conforme A Sus Obras Díanos Señor De Tal Manera Que Podamos Agradarte En Espíritu Y En Verdad Oh Yo Bendigo Cada Familia Cada Hogar Cada Vida Señor En Este Año Que Las Cosas Viejas Del Año Pasado Señor Oh Se Queden En El Pasado Pero Que Vengan Nuevas Experiencias Para Nosotros Nuevo Acercamiento En Este Año Que Podamos Ver La Gloria Tuya Obrando En Medio De Tu Pueblo En Medio De Nuestras Vidas Únenos Señor Hoy En El Nombre De Jesús Cada Día Mantén Esa Unión En Medio Nuestro En El Nombre De Jesucristo Oh Gloria a Dios Oh Aleluya Declaramos Tu Señor Y Señor Declaramos El Inicio Los Oídos De Los Sordos Oirán El Mundo Cantará Señor Los Muertos Se Le Baitarán Es El Año Es El Año Le Reinicio Señor Le Le Plantarás A Tus siervos No Los Dejará Señor Abrirás Los Cielos Abrirás Señor Va Ver Лenguas Proféticas A ver, visiones, correntes de tu espíritu llenando, el vino se derramará, se desbordará el odre. A la luz de tus alas iremos, a la luz de tus alas iremos, es el reinicio, es el reinicio. A la luz de tus alas iremos, a la luz de tus alas iremos, es el reinicio de tu espíritu llenando, el vino se derramará. En tu gloria llenas por el poder de tu santo espíritu Señor, donde viene rehaciendo nuevas vidas Señor. Nueva unción sobre tu pueblo, revelación sobre tus siervos, revelación sobre tus hijos. Palabra renovada sobre los hogares, sobre las familias, sobre los hijos restaurados. Un reinicio, un año nuevo, el año 14, donde tú levantas Señor con poder, con gloria, una nueva unción. La nueva unción, la nueva unción de tu espíritu, una llenura fresca, una llenura fresca de tu espíritu santo. Llenando cada hogar, llenando cada familia, cada niño. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Dios, en un 14, Jehová seduce el corazón de Israel para llevarla al amor otra vez. En un 14, en un 14, es decir Dios te vuelve al primer amor. Habías perdido la pasión, es tiempo de pasión. Es tiempo de amores, es tiempo de victorias. Es tiempo de visitación del amado. Es tiempo de visión, es tiempo de palabra. Es tiempo de restauración matrimonial. Es tiempo de edificación de casas. Es tiempo de victoria para tu vida. Tiempo de victoria para tu familia. Tiempo de victoria para tu hogar. Amén. Tiempo de victoria para tu hogar. Tiempo de victoria para tu hogar. Tiempo de victoria para tu hogar. Llenando cada humo. El pueblo de Israel. Reinició una etapa en Canaán. Lugar de abundancia. Bendiciones mayores Como la de Efraín Y la de Manasés Un 14 Para aquellos que no eran Pero ahora son Y los pone Dios de vuelta En el carril de la carrera Declara bendiciones En tu hogar, en tu vida Con los tuyos Gracias Dios ¿Cuántos le dan la bienvenida Al 2014 con un aplauso a Dios Aplauda a tu Señor Aplauda a tu Señor Gloria a Dios por el 2014 Día de fiestas Año de celebración Se anula Los edictos de muerte Y se decreta fiesta Se decreta alegría Bendición de Jehová Tu boca se llenará de risa Tu lengua de alabanza Y vas a estar testificando Este año Cosas grandes Dios está haciendo Quiero celebrar Cosas grandes Dios está haciendo Nos alegraremos Nos gozaremos Toma de la mano A alguien que esté a tu lado Y nos vamos a extender Señor Juntémonos Señor Toma a alguien de la mano Salte de tu silla De tu asiento Y une otra línea Estamos Señor En armonía Como un solo hombre Presentando esta carrera Esta etapa nueva Rogando que tú te glorifiques En la vida De cada uno de mis hermanos Y que ellos puedan experimentar Tus bondades Tus misericordias Y que Señor Toda acta contraria Está anulada En el nombre de Cristo Jesús Gracias Padre Bendigo a mi hermano A mi hermana Y te alabo Dios Te alabo Dios Le da esa ofrenda Fuerte Sonora Tiempo de alegría Tiempo de fiesta Jehová Aleluya Cuantos pueden gritar Gloria a Dios La iglesia puede alabar A su creador Aleluya Gracias